guantes de arquero en fifa 23 arrancamos con los modelos genéricos tenemos ahí al modelo el dibu con los puma future los puma ultra grip botines que ya vimos en el vídeo anterior si no lo vieron lo pueden ir a buscar con un par de botines nuevos son los un sport un sport hiper black tan buenos eso se nos llega con los under armor magnético los cells rap yo soccer olvidas predator que ya teníamos ediciones anteriores los roys legacy gold tan buenos esos un poquito más nuevos o antes que algunos ya están en la edición anterior y algunos nuevos algunos estaban en fifa 22 otros son modelos de los últimos que se estuvieron actualizando un sport los neck vapor nike phantom los titan están los titan rey nat adidas x 21 pro y adidas x 21 pro pero rojo y blanco los adidas predator night mercurial y después tenemos más botines genéricos botines no guantes genéricos de arquero tendré que tener un poquito más de cantidad es son bastante pocos los que tiene comparado lo que son los botines podría tener más pero bueno hay una hay un par de guantes nuevos en esta edición de fifa 23 no se olviden que estamos subiendo todo el contenido de fifa 23 en el canal muchas novedades muchas cositas lindas para ver en todo lo que tiene que ver con cara kits guantes y botines así que no se olviden de dejar su like compartir con su inmensa y suscribirse al canal y estamos viendo en un próximo vídeo chau